En la sabana africana, los ñus siguen las nubes cargadas de agua y la hierba que ellas producen. Millones de ñus emigran dos veces al año. Música Música Las migraciones son largas. Las migraciones recorren miles de kilómetros en busca de la lluvia. Los ñus atraviesan las praderas en forma de largos ríos vivientes. Música 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 Música